Pero bueno, la pena es que no le hayamos podido brindar por lo menos a la gente que ha venido una victoria y aún sin conseguir el objetivo, pues por lo menos que se fuese la gente contenta a casa. A todo el mundo le gusta ganar, por supuesto, y bueno, es una pena. Yo creo que el equipo ha dado la cara, era una situación complicada, pero los chavales yo creo que, como siempre, desde que yo entré, han dado la cara, han competido y con mucha juventud en el campo hemos tenido ocasiones para ganar y bueno, no ha sido así y tampoco nos extrañamos porque desgraciadamente es algo habitual en nosotros. Bueno, tenemos pendiente más de una conversación, pero yo me voy ahora para Cádiz lógicamente porque, bueno, llevo pagando de mi bolsillo bastante tiempo al alquiler y ya no podía aguantar más. Entonces ahora que se ha terminado, pues me voy para casa, ¿no? Pero sí, tenemos pendiente una conversación y bueno, y no sé qué pasará, la verdad. ¿Tienes sensación que te vas a volver o no? Hombre, Jaén es una ciudad bonita y la verdad es que yo pienso volver. Pero a entrenar a Jaén, me refiero. ¿A entrenar a Jaén? Aunque sí, vamos a ver. Tienes una conversación pendiente, pero ¿tienes la sensación de que les interesa esa esta directiva o no? Bueno, pero yo creo que el problema no es que le interese o lo deje de interesar. Hay tantos factores que influyen en que una negociación llegue a puerto que el tema del interés, por supuesto que es el primer condicionante para llegar a quedar para hablar, ¿no? Como esa conversación que tenemos pendiente. Pero luego hay muchos factores que hay que matizar, que hay que hablar y bueno, eso está ahí todavía pendiente de la conversación. Entonces, sinceramente no te puedo decir me voy a Cádiz sin tener nada claro. Te lo digo más sincero no puedo ser. Pero definitivamente, de forma contundente, no te han dicho que no cuentan contigo. Es decir, que eran interrogantes, que podían haber comunicaciones, pero decir que contigo lo contamos, ¿eso no lo has dicho? No, 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 no. Eso no me lo han dicho. No me han dicho que conmigo no cuentan, ni lo contrario. O sea, está ahí en el aire. Es lógico, ellos tienen que plantear y que mirar, como hemos dicho antes, muchos condicionantes. Entonces, estamos en tercera división, desgraciadamente, y entonces, bueno, hay que sopesar muchas cosas y tener las cosas muy claras para, bueno, supongo que ellos no querrán equivocarse desde el principio, ¿no? El entrenador supongo que será la piedra angular en el proyecto para el año que viene a nivel deportivo, ¿no? ¿El plano personal, qué te lleva de positivo y de negativo en este último tiempo de guerra? El número de negativo está claro, ¿no? El descenso a tercera división. Está claro que teníamos muchas limitaciones, muchos condicionantes y todos negativos, pero yo cuando entré, vuelvo a repetir, y lo he dicho muchas veces, que entré sabiendo lo que me jugaba, sabiendo dónde me metía, y tenía fe, tenía ilusión, tenía ganas de sacarlo adelante. Desgraciadamente no he sido capaz y no escurro el bulto ni nada, o sea, tengo mi grado de responsabilidad en el fracaso y lo asumo y punto, o sea, no tengo ningún problema. Voy a hacer un inciso, lo que sí me choca un poquito que hace cinco días, o seis días, o siete días, ocho días, parecía Capelo, y en un pispás, pues ya por ahí van diciendo que si no soy el entrenador idóneo, que si ya descendió dos equipos, que si... A mí la verdad que eso no me preocupa, pero lo que sí me choca es el... No, 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 es que ya he aprovechado, ya que he aprovechado, y como lo tenía dentro, pues lo quería soltar. O sea, como si me hubiera preguntado por el tiempo, lo hubiera soltado, la verdad. Entonces, además, yo no lo veo, a mí me lo dicen, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, lo positivo, lo que también he dicho aquí muchas veces, lo que me han transmitido los jugadores, lo que me han hecho sentir los jugadores, lo que me han dado... O sea, cuando hablo de los jugadores, hablo gente del club, como me han tratado aquí desde que llegué, en enero del año anterior, y la verdad que no tengo ninguna queja de nadie, sinceramente. Me han tratado muy bien, he aprendido mucho, lo puedo decir a boca llena. El año pasado aprendí mucho con Gonzalo Orconada, he aprendido mucho con Ramón Tejada, y he aprendido mucho de los jugadores. Entonces, eso es lo mejor que me llevo, y creo que me ha dado mucho como persona y como entrenador. Decía, queda la duda, ¿de quién has escuchado de que era antes que había llegado desde el Mocic? ¿De la directiva, de la directiva? No, 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 bueno, el fútbol es como un sálvame gigante, y como todos somos entrenadores y todos sabemos de fútbol, pues entonces, como dijo Clint Eastwood en una película, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene la suya. Entonces, esa es una gran verdad. Y no es que me moleste, sinceramente no me molesta porque tengo la espalda muy ancha y me han dicho tantas cosas en el fútbol, pero sí me choca el oportunismo de las personas. Eso es lo que me joroba. Si soy malo o no soy bueno, pues no seré bueno hoy, mañana, pasado y ayer. Ahora no puedo ser que he resucitado al equipo, por decirlo de alguna manera exagerada, y a las dos semanas ser un fiasco, ser totalmente. ¿Pero tú eso de dónde está? No sé, a mí me... se dice, se comenta, se rumorea. No, pero no sé. No significa el pecado. Es que se dice el pecado, pero no el pecador. Un día te oí decirlo, cuando tú me dió la comunicación, y tú vuelvas a repetir, y yo no te he acordado. Claro, y yo digo que de dónde sale esa deducción tuya de decir, no, es que ahora, hace dos semanas era Dios y ahora soy... Hombre, yo no me invento nada. Mira, yo te puedo... no, yo te puedo decir una cosa. Yo ni... y no es, sino que soy así, y siempre soy así. Yo ni leo la prensa, ni escucho las radios, no tengo Twitter, no tengo Facebook. No, lo que pasa es que desgraciadamente, aunque tú no tengas esas cosas, te llegan, te llegan a lo digo. Oye, por el otro día estuvieron diciendo tal, el otro día estuvieron diciendo tal. A lo mejor me he metido en un charco, ¿no, José? Pero, pero bueno, tenía... Pero tenía ganas de decirlo, la verdad, porque vosotros tenéis la oportunidad de hablar. Si tenéis programa, tenéis tal, cuando queréis, y nosotros tenemos que aprovechar el momentito este, que ya dije que era la última vez este año, y mira, se me olvidaba lo del partido. No, 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 no. Pero bueno, pues igual que lo dicen por ahí, tenía ganas de soltarlo. Estoy en mi derecho, ¿no? Por favor, eso. Tengo dos, entonces. Digo que para gustos colores. Totalmente. Pero independientemente de eso, sí, porque yo te he visto que he intentado ser una persona, yo no sé, sincera al final, pero te va a quedar esa laguna ahí. Si tienes la piedra, no escondas la mano. Dí, es que yo, fulano de tal, o fulanito de gopla, dijo esto en su momento, y ahora después dice esto, una vez, o no tenía coherencia, pero no pasa nada. No, 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 yo no lo voy a decir porque no merece la pena, simplemente que lo tenía ahí dentro y necesitaba irme de aquí diciéndolo porque me chocó, me chocó, y, o sea, a mí no me gusta ni ponerme medallas ni que me regalen los halagos, pero lo que no me gusta es que haya oportunistas por ahí, ¿entiendes? Entonces, si te digo quién es, ya sabe igual que yo. No, es que no, para decirlo públicamente, no, 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 no. La última que te decía, la última que te decía, dice que te marchas, que no sabe lo que va a pasar, que te vas a Cádiz, que no sabe si va o no volver. Totalmente. Depende de las circunstancias, depende de todos los condicionantes. Los condicionantes, ¿qué serían? ¿Económicos o deportivos? Hombre, es que está claro que, siendo sincero, el año que viene, el entrador del Real Jaén va a tener una presión que te cagas. O sea que, bueno, no, pero bueno, todos los años, pero el año que viene está en tercera edición, en la jornada 3, tiene que ser ya campeón y jugar la liguilla del play-off de ascenso. Entonces, el tema económico, por supuesto, desgraciadamente, es importante porque soy de fuera, que eso es un hándicap a lo mejor con entradores que hay por aquí, seguramente mejores que yo y con mejor currículum que yo. Pero el tema del proyecto también tiene que ser algo que te atraiga porque ya me he tirado una vez al ruedo, me ha cogido el toro, ya no quiero que me coja más el toro, ¿entiendes? Por lo menos tropezar con la piedra, por lo menos creyendo que hay posibilidades de conseguir el objetivo, pero si el proyecto no es, que yo no lo considere atractivo, que tampoco siento cátedra cuando hablo, pues también, lógicamente, es otra condición importante en decir que sí o decir que no. ¿El proyecto deportivo sabe algo desde el año que viene o todavía no...? No, nada. Bueno, yo no tenía que... O sea, yo no tengo que contestar esa pregunta. Yo tenía una reunión, no se pudo concretar y ya está.